Estamos muy contentos, aquí reunidos todo el colectivo de turismo comunitario, entre ellas organizaciones de la comunidad que llevan adelante experiencias de ecoturismo o turismo de base comunitaria como se le conoce en distintas partes de la provincia, referentes de turismo provincial, referentes de turismo de distintos municipios, las universidades, distintas experiencias que hacen que puedan trabajar durante el día de hoy el anteproyecto de ley que se viene trabajando hace más de un año y medio con distintas especialistas a nivel nacional para que dé a luz, primero en el país, la primera ley de turismo comunitario que nuestra vicegobernadora Laura Strata viene impulsando para que esto realmente se pueda concretar. Así que en un clima realmente muy festivo de compartir las experiencias, estamos trabajando durante todo el día de hoy, primero conociendo las distintas experiencias que se vienen dando de turismo comunitario que son muy lindas, pero además ya trabajando el documento que va a dar como proyecto de ley que se va a presentar en la legislatura. Muchas veces el turismo no solamente viene llevado a cabo por empresas, sino también por familias, por grupos, organizaciones cooperativas, que vienen dándose desde ya hace tiempo toda una tarea de recibir a los turistas en sus casas, de hacer recorridos de senderos de la naturaleza o senderos culturales que nunca habían sido vistos y que fueron recuperados por la propia comunidad y puestos en valor. Y bueno, no hay ningún marco regulatorio, no hay ninguna ley que los promocione, que los organice y genere políticas públicas para alentar este sector tan importante que no solo en el país, sino sobre todo a nivel latinoamericano, el turismo comunitario es hoy en día uno de los temas candentes que se está trabajando.